hola bellas bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a darle una recomendación cuando vamos al salón a pedir un set de uñas acrílicas miramos a veces ese montón de hermosos diseños pero a veces las uñas están muy largas y bueno aquí le voy a dar una recomendación si usted no sabe hacer sus uñas acrílicas pero le gustan dar sus uñas bien arregladitas ok gracias por sus peticiones y bueno estoy haciendo un set simple y sencillo queridas amigas que es algo básico así que también puede ser algo básico para usted al pedirlo en el salón un set de uñas acrílicas ya sea transparentes o un set de uñas acrílicas ya sea color piel ya sea color natural entonces va a ser súper mega económico creo que es el set más económico de uñas acrílicas en cualquier salón y como ya existe muchísimos tipos de gel en formato esmalte que también ya hay de esos que no necesita lámpara pero que queda súper hermoso brillante ya hay colores mate esmalte esmalte súper bellos en ese formato así y bueno mínimo un set de uñas le va a durar aproximadamente un mes queridas amigas entonces va a poder cambiarse el color de esmalte si gusta cada semana verdad esa uñita donde va a dar ese toquecito especial si se gusta decirle a quien le está haciendo su set de uñas quiero algo especial en x uñita algo con más brillito si me entiende así usted va a poder cambiar el esmalte de todas las uñitas y esa uñita va a quedar así con ese toque especial brillosito bien bonito recuerde que aquí yo estoy haciendo mi set pero le estoy dando ejemplo y ve que las uñas que yo estoy haciendo no están tan largas también y se ven súper mega bonitas este tipo de punta ya sea que usted la pide a coffin balerina o bailarina no sé cómo usted le llame o la conozca querida amiga se va a ver muy muy bonita y es muy muy cómodo para hacer los quehaceres del hogar y para lo que usted haga porque no están mega largas ok eso también le va a ahorrar muchísimo dinero a la hora de pedir un set de uñas en cualquier lugar donde hacen unas uñas súper bonitas y hermosas y también que no se van a tardar aquí para que usted vea que yo estoy pintando mis uñitas este es un color moradito lila muy muy bonito y como ve cubre perfectamente bien la uñita y también le vamos a hacer algunos diseñitos para que usted vea que se ve sumamente hermoso con ese toque así diferente en otra uñita de glitter que hasta ya hay esmaltes tipo glitter así que éste también lo puede cambiar verdad y simplemente se ven hermosas vamos a darles ese toque especial haciendo lo que pienso yo que nunca pasa de moda el tipo cebra así en las uñitas o este tipo de decoración en las uñitas y estoy haciendo unas simples rayitas que no queden perfectas como curviaditas y eso entonces no pasa nada queridas amigas el acrílico no se va a remover para nada si usted se equivoca y la vuelve a limpiar con acetona regular cambia su diseñito y van a quedar muy bien ok no pasa nada cuando usted la limpie si usted tiene miedo que se vaya a caer el acrílico no 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 porque lo va a despintar normal y aquí tarán hay dos diseños imagínese y para dar un toque especial en cualquier tipo de esmalte una decoración un cristalito asegúrese de pegarlo con superglue no le pasa nada a la uña y pega bien y dura mucho tiempo y ya hicimos tres diseños amigas si gusta aplicar un esmalte transparente para dar un poquito más de brillo en la decoración nunca agregue esmalte transparente o brillo porque no se ve bien muchas gracias por estar aquí le mando muchos besotes gracias por su apoyo le pido que me ayuda a compartir el videito para dar ideas a nuestras amistades que comente que le pareció y que me deje su dedito arriba bendiciones chao